Música Conectar al individuo en las cuatro esferas, física, mental, emocional y espiritual para alcanzar el equilibrio es el objetivo del alfabiotismo. El alfa es el principio, bios vida. El principio de tu vida está en tu sistema nervioso. Nuestro trabajo es reacomodar columna vertebral y esqueleto para que ese sistema trabaje internamente perfectamente dentro de ti. Esta terapia que nace alrededor de 1970 es una respuesta a los frecuentes desequilibrios que se generan en los hemisferios cerebrales. Los golpes, las caídas, las malas posturas hacen que tu cuerpo pierda el equilibrio, entonces la conexión de tu cerebro con tu cuerpo disminuye. Para los terapeutas alfabióticos la cura de las enfermedades no está en la medicina tradicional sino en la alternativa. El foco de trabajo para ellos son los órganos internos, la vida que está dentro del ser. Tú ya no puedes ser libre de ti cuando traes un dolor y no puedes adquirir el conocimiento de la vida diaria. ¿Por qué? Porque estás pensando que te duele, que te molesta. Algunos de los ejercicios diarios recomendados por los alfabióticos son Cuidar la postura, respirar profundamente para oxigenar el cerebro y mejorar la memoria, Aprender a vivir con el entorno y no cargar responsabilidades ni culpas ajenas. Por último, recuerde que lo que hace por usted mismo morirá con usted. En cambio, lo que hace por los demás es inmortal. ¡Suscríbete al canal!